¡Qué desastre! No puedo pensar en otra cosa. No quiero ni trabajar. Yo tampoco, es deprimente. Espero que la muerte de Ngin no le afecte a Gumus y a Mehmed. ¿Por qué les afectaría? Se libraron de un gran problema. Ahora está fuera de sus vidas. Ojalá fuera tan fácil. ¿No conoces a Gumus? Acaba de ser liberada. Esto la destruirá. Aunque no lo queramos, fue ella quien le causó la muerte. Pero el culpable de todo esto fue solamente Ngin. No debe estar triste, sino contenta. Hola, chicos. Mehmed, ¿te enteraste de lo que pasó? Ya lo supe. ¿Qué hay de Gumus? ¿Ella lo sabe? Que no se les ocurra decirle nada. No es un buen momento para que se entere de esto. Bueno, tienes razón. Cualquier cosa, estaría en mi oficina. Ah, Mehmed. Necesito que hablemos de la licitación que ganamos. Honor, déjame estar solo un momento. Te llamaré cuanto antes. Como quieras.